Mantendré la posición de la tarde a la mañana Y le pondré flores al piso para no sentir dolor Abriré un camino al mar por debajo de la arena Y será al fin mi piel parte de lo natural Parte de lo natural Sabrá mi cuerpo despidecerse o así mismo entenderse Que estar quieto y no hacer nada son dos cosas diferentes Abriré un piso para todos, habrá solo un escalón Y será de tierra seca al fin todo mi corazón Todo mi corazón Mantendré la posición de la tarde a la mañana Y le pondré flores al piso para no sentir dolor Abriré un camino al mar por debajo de la arena Y será al fin mi piel parte de lo natural Sabrá mi cuerpo despidecerse o así mismo entenderse Que estar quieto y no hacer nada son dos cosas diferentes Abriré un piso para todos, habrá solo un escalón Y será de tierra seca al fin todo mi corazón 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 Gracias.